Tú, que estás mirando todo el rato el mercado de fichajes, los rumores, qué va a pasar con tu equipo, qué va a pasar con el rival. Hoy te presento 8 agentes libres de la Liga CB que ahora mismo están de vacaciones y que serían un lujazo para tu equipo. ¿Quiénes son? ¡Vamos a analizarlo! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del mercado de fichajes Liga CB y hoy para hablar de un vídeo que yo creo que os va a encantar, que son 8 agentes libres que están de vacaciones a día de hoy en la Liga CB y que seguramente tu equipo los quiera fichar. Otra cosa es que les cuadre con la plantilla, que económicamente les vaya. Pero me parece que son 8 jugadores que están llamando mucho la atención o que han llamado mucho la atención esta temporada y que por diferentes situaciones pues ahora mismo están de vacaciones. Y vamos a hablar de todos ellos, vamos a repasarlo. Me gustaría que este vídeo lo ampliaseis vosotros aquí abajo en comentarios y además si dejas tu suscripción pues ayudas a que esta familia siga creciendo, a que sigamos trayendo el mejor contenido posible sobre baloncesto europeo y evidentemente de la Liga CB. Bien, aquí abajo vamos a ir comentando porque estos 8 que yo he elegido son la punta de lanza de muchos otros nombres. ¿Vale? He elegido uno por equipo, ¿vale? De los que se han quedado ahora mismo fuera, es decir, de los que no han entrado en pleiotes de Murcia para abajo incluido un equipo descendido donde también hay un jugador interesante para analizar. Por cierto, os recuerdo que tenéis una entrevista con Pedro Martínez en el canal de hace muy poquitos días en el que hablamos del balance de la temporada, así que os recomiendo que os paséis por allí y otras que van a ir llegando próximamente, pero ya vais a ver que estoy de acá para allá trayendo el mejor contenido posible, he vuelto de Kaunas, voy a estar en Barcelona en los próximos días. Bueno, siempre para intentar traeros lo mejor posible para este contenido. Bien, vamos para allá. ¿Por qué hay mucha gente libre del que hablar? Y del primero que os quiero comentar es el que más difícil me parece verlo el año que viene en la Liga CB. ¿Por qué? Porque Olga Lorente habló con él hace muy poquito tiempo y dijo que su objetivo es volver a la NBA. Vino hace muy pocas semanas y se ha marchado dejando unas sensaciones fantásticas. Es el jugador base de Ucan Murcia en este tramo final de campaña, Chris Chioza. Un jugador norteamericano, es decir, extracomunitario. Esto lo apunto porque en clave CB es muy importante lo del comunitario, extracomunitario. Ocupo, que hay uno en este vídeo, porque él ha venido y ha hecho una muy buena temporada. Ha acabado con 10 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, 32% en triples. Buenos números. No tan visuales como Isaiah Taylor o con el Frankham, por ejemplo. Pero creo que muy bien. Y sobre todo que las acciones son un jugador especial, de tener algo, ¿no? De generar juego para sus compañeros, de ser un jugador importante. Y a mí personalmente me ha llamado mucho la atención. ¿Cuál es su pega? Que su primera opción es la NBA. ¿Cuál es mi duda? Que la NBA yo no sé si le va a querer. Y creo que es un jugador susceptible para un EuroCup muy alto. Pero siendo americano te la puedes jugar. O un EuroLiga. Pero no EuroLiga me refiero a los que han estado en Final Four. Igual los que quiero luchar por el Top 8. Tengo mucha curiosidad por lo que va a pasar con él. Yo creo que es un jugador que merece la pena esperarle. Que ha dejado cosas de muy, muy buen jugador. Y a mí lo meto aquí con la esperanza de que acabe volviendo. Porque yo ya lo tenía controlado en su época en Estados Unidos. Y cuando vi que lo firmó Murcia, digo, mira. Otro jugador bueno que acaba firmando acá en Murcia en el puesto de uno. Que tiene un ojo espectacular. Y ahí lo tenéis. No nos salimos del puesto de uno porque nos vamos de Murcia a Bilbao. Para hablar del caso de Lude Hackansson. Que además se da el hecho de que, bueno, creo que tiene más uno en su contrato. Pero yo creo que todos convenimos que va a intentar salir. Y que escupo. Cuidado a esto, eh. El año pasado le sucedió a Roland Smith que optó por marcharse. De hecho ha renovado ahora con Zalgiris Caunas. Lo habéis tenido en el canal hace muy poquitos días hablando de su etapa en Zalgiris. Pero es un jugador que ha acabado con 12 puntos, 4 asistencias y un 36% en Tigres. Eso sí. Con una pega. Las lesiones. Su tramo final ha estado marcadísimo por las lesiones. Yo hubo un momento en enero, febrero, que lo veía jugando un equipo de Euroliga sí o sí. Ahora tengo alguna duda más. Pero creo que es un jugador que puede salir de Bilbao. Puede salir de Bilbao. Y equipos desde Valencia lo veo complicado por la gran cantidad de bases que tiene. Pero Unicaja si quisiera podría intentar optar. Aunque ya con Alberto Díaz y con Kendri Perry es complicado. Pero bueno, veremos qué pasa con Alberto. Gran Canaria podría optar por intentar ficharle. O sea, este tipo de equipo ya un poquito más arriba de Bilbao a nivel presupuesto puede estar por ahí. Y yo creo que es un jugador que distribuye muy bien, que da soluciones, que estamos viendo un nivel de plenitud máxima. Y que su condición de cupo te arregla plantillas. Eso es así. Tercer nombre. Cuidado con este que también va a dar bastante que hablar. Y además ha cambiado su condición de extracomunitario a comunitario. Porque ha conseguido el pasaporte en Macedonia del Norte. Hablo de Ethan Hupp, jugador de Breogán. Que ha sido el mejor jugador de Breogán de largo. 13 puntos, 8 rebotes, 2,5 asistencias en su debut de la Liga CB. Solo tiene un pero muy grande, que son los tiros libres. Tiene un 55%. Pero es un jugador que le ha dado puntos, que ha salvado un equipo. Bueno, de sobra lo ha salvado. Pero que tenía dudas que tenía que ser el principal arma ofensiva del equipo de Merzic. Y ha funcionado de maravilla. Mi duda aquí también. Yo creo que en Breogán no se va a quedar. Yo creo que además Breogán busca un poco por su modelo de negocio. Por así decirlo. Es hacer un buen año y tratar esos jugadores de que se revaloricen. Porque están de la mano de Misco Randatovic. Creo que es un jugador que en un equipo Eurocap alto funcionaría. O VCL alto. Pienso un Tenerife. Pienso un Unicaja. Pienso un Gran Canaria. Este tipo de escenarios yo creo que le podrían ir muy bien. Porque es un jugador que además es muy completo. Ya ha tenido una gran carrera universitaria. Hemos hablado bastante de Ethan Hupp en el canal. Y a mí me gusta. Para terminar un poco el primer tramo del vídeo. Yo voy a meteros a otro jugador que creo que os va a gustar. Y que ya lo hemos metido en muchos sitios. Viene a hacer grandes exhibiciones anotadoras. Uno de los mejores anotadores de toda la temporada en ACB. Tiene 29 años. Juega en obra de Oiro. Y se llama Cassius Robertson. Además Cotonou. Porque tiene pasaporte de Jamaica. Lo he mirado por si acaso. 18 puntos. Dos robots. Dos asistencias. Con un 41% en triples. Es una barbaridad lo que ha hecho Cassius Robertson. Que recordemos que no empezó la temporada en obra. Se fue y acabó volviendo. Y fijaros con los Scraps. Dragon Menders por desgracia se lesionó. Pero es un equipo que con Edgar Vicedo ha crecido mucho. También con el juego interior. Con Rubén Guerrero. La verdad que es un equipo muy interesante. Y a mí Cassius Robertson me gusta. Y creo que él va a intentar dar ese pasito. Y buscar una oportunidad más de poder jugar Europa. Veremos si lo hace con obra. O lo hace con otro equipo. Pero creo que Cassius Robertson es un agente libre. Muy apetitoso. Y ahora nos vamos a Zaragoza. Porque en Zaragoza ha habido muchos nombres propios. El tema estrella es el de Aymara. Que se habla bueno que se va a ir a Estados Unidos. Pero yo quiero hablar del cubano. Que había estado en Euroliga. Que ya es comunitario. Howard Sanros. ¿Qué jugador es Howard Sanros? ¿Qué nivel tiene este jugador? Que ya sorprendió que lo fichara Zaragoza. Aprovechó una oportunidad de mercado. Jugador que hace de todo. Las estadísticas son 10 puntos. 4 rebotes. 4 asistencias, perdón. 3,4 rebotes. 1,4 robos. Completo. Juega de 1, juega de 2, juega de 3. No necesita ser una estrella. Se escribe en cualquier contexto. Y creo que su carrera ha tenido mala suerte. Porque él fue a CSK. Paratinecos no encontró su sitio. Le quisieron colocar de base. Y yo creo que él puede actuar de base. O sea, como Hanga. Puede actuar de base. Pero no es base. Y bueno, pues esas son las sensaciones que deja. Un muy buen jugador. Que yo, si Valencia, por ejemplo, lo ficha. Pues no me sorprendería en absoluto. O el propio Gran Canaria también. Si busca el salto a la Euroliga. Tres nombres muy buenos. 1, Jan Montero. 18,4 asistencias de media en este tramo final. Mejor joven de la Liga CB esta temporada. Descendido con el Betis, desgraciadamente. Aquí hay un tema. Que es que los derechos los tiene Gran Canaria. Veremos cuál es el siguiente paso que quiere dar en su carrera el jugador dominicano. Pero tiene calidad para estar en la Liga CB. Tiene calidad para dar un paso e intentar jugar también Europa. Y es Cotonou. Con lo cual, es de estos jugadores que merece la pena pensártelo mucho. Es un poquito irregular en el tiro. También ha tirado mucho en el Betis. No he metido a Tyson porque tiene contrato con Andorra. De hecho, Frankie Solana habló de él aquí en el canal. Pero con un 35% en triples y el liderazgo que ha mostrado. Yo creo que igual merece la pena apostar por él. Por un jugador de medio plazo. Si él se quiere quedar en Europa. No sé cuál va a ser el destino. Repito. Derechos. Gran Canaria. Y me quedan dos jugadores. Muy consolidados los dos. Y que han hecho dos muy buenas temporadas. Por un lado, Joe Tomasson, que llegó después de haber jugado en Grecia y salvar al Granada en cuatro partidos. Ha disputado con el conjunto de Pablo Pín. 15 puntos, tres asistencias. 48% en triples. Para el recuerdo, el partido contra el Betis en Sevilla. Que fue una auténtica barbaridad. Qué nivel ha dado Joe Tomasson. Dicen que equipos tipo La Peña, Girona, se lo estarían planteando. Jugar muy bueno. De muchísimo nivel. Tiene 29 años también. Un poco como Cassius Robertson está preparado. Además, ya la temporada anterior brilló mucho. Y tuvo mucho volumen y peso ofensivo en el ataque de Manresa. En este caso de Pedro Martínez. Y el otro es de Manresa. O ha jugado Manresa esta temporada. Vino de Ratio Farul. Y ha sido de salto de calidad tremendo. Todo el mundo va a recordar esa 2 más 1 final. Que es, bueno, 2 más 0. De Devin Robinson. Un jugador súper atlético. Muy saltarín. Gran intimidador. Un jugador que finaliza muy duro bajo el aro. 13.5 rebotes. Una asistencia para él. Y que ha sido para mí una de las bases de este equipo. Y que su única pega es extracomunitario. Lo demás, ah, bueno. Como Joe Tomasson también, que es extracomunitario. No lo he metido ahí. Pero es un jugador que te da un servicio muy bueno. Yo pienso en Murcia. Si quiere buscar un 4 para competir en Europa. No sé si Tenerife quiere optar por un jugador más físico y más móvil. Esas posiciones. O sea, hay varios escenarios. Yo en Euroliga, sinceramente, no lo veo. Pero si, por ejemplo, Unicaja. No quiere o no puede firmar a Tyson Pérez. Que me parece una opción muy buena para ellos. Puedes optar por este tipo de jugadores. Y te puede dar un muy buen servicio. Porque jugando de cara, a ritmo rápido. Me parece un jugador súper, súper pintón. Así que estos son los nombres que he elegido. Chioza, Hackinson, Hub, Robertson, Montero, Hopper, San Ross, Devin Robinson y Joe Tomasson. Ocho nombres súper interesantes y que a día de hoy están así. En la playa, de vacaciones, disfrutando. Y nosotros hablamos de ellos. Y contando todo lo que puede ser de cara a su futuro. Veremos cuantos de ellos también quedan sujetos al tanteo. Que esto es un tema interesante de cara a su posible llegada de nuevo a la Liga ACB. Nos vemos en el próximo vídeo. Os leo por aquí abajo. Y a disfrutar de este contenido. Hasta luego. Adiós.